Lo sé, lo sé, tienen todo el derecho a reclamarme por todo el tiempo que los he abandonado y es que si me sigues en Instagram seguramente tú ya sabías que les dije que muy probablemente iba a regresar a hacer videos en mi canal de YouTube y ¡tadán! M aquí. La razón por la que no había subido mucho contenido a excepción de algunos shorts o videos verticales es porque justamente a eso enfoqué mucho de mi contenido, me enfoqué mucho a crear videos de manera vertical en otras redes sociales y si tú no me sigues en otras redes sociales pues quizás te perdiste mucho de lo que yo he hecho durante todo este tiempo que por cierto este es un buen clickbait para decirte ve a seguirme en mis otras redes sociales porque ahí siempre estoy echando chismecito con todos ustedes. Y qué mejor forma de regresar que con este tráiler pues Prime Video el día de hoy dijo hoy es un hermoso y un excelente lunes para sacar un avance, un nuevo tráiler o el primer tráiler, no recuerdo de la tercera temporada de The Voice que si me sigues desde hace tiempo sabrás que esta serie es una de mis favoritas es brutal, es totalmente sanguinaria, no se tienta el corazón y por eso de verdad es que me gusta bastante así que vamos a ver este tráiler juntos para que lo comentemos después de verlo así que yo ya tengo listos mis audífonos, vamos a la acción. ¡Qué emoción! O sea, está hablando de Liberty, o sea, está diciendo Le están echando la culpa a Liberty, bueno, desde la temporada pasada Por fin Ok, tal cual ha pasado un año ¿No? Even follow Hugh Campbell's orders without strangling him Now you're just being cruel Or maybe you're not such an asshole People are superpowers But real power isn't this It's the ability to bend the world to your will ¿Quién era? Oh, ok No me bajen el video por eso, por favor Esto me trae recuerdos de Marvel, amigos Ain't no soups por 24 horas YOU'RE GOING TO ASS97 No No... NO PUEDO CREARLO Era una especie de Scarlet Witch I mean, they f***ing love me. Reggie! Oh, no! Oh, s***! Ok, 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 ok. Creo que necesito verlo una segunda vez para procesar todo lo que acaba de suceder porque siento que muchas cosas no me están quedando claras. Primero que nada, este último Soldier Boy al parecer va a ser una especie de mezcla entre ya sea el soldado del invierno o tal vez el Capitán América. Y también una mezcla entre... ¿Habok? ¿Habok? No me acuerdo cómo se llamaba este X-Men, el hermano de Cyclops, que tenía esta cosa en el pecho con la que podía lanzar este poder. No sé si es algo así. Obviamente, esta otra escena con el escudo... Amigos, ¿todos recordamos la escena? Se las tengo que dejar aquí. O sea, todos recordamos esa escena sádica, intensa, brutal que Disney se atrevió a sacar en una de sus series que para mí fue impresionante totalmente. ¿Qué otra cosa? Estamos viendo que le están echando la culpa a Liberty, que eso era algo que ya nos había quedado más o menos claro desde la temporada pasada, que toda la responsabilidad iba a caer encima de ella, que no sabemos a ciencia cierta si realmente ya no está aquí, o sea, si murió o no murió. No lo sabemos, o sea, nos quedamos en que pues termina toda destruida, obviamente, pero no sabemos con exactitud si ya no está viva. ¿Pueden aplicar un Darth Vader? Tal vez. ¿Quién dice que no? Puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta cosa que parece criptonita? No sé, no sé qué tipo de sustancia va a ser. No sé si ya la habían mencionado en algún momento, porque no sé si es el complemento B, no creo que sea eso porque el complemento B es azul, si no mal recuerdo, y este es verde. Entonces, no sé qué es esa sustancia ni cómo va a ayudarlos, pero Butcher se lo inyectó, se lo inyectó. Madre mía, tengo miedo de que se vuelva malo. Tengo miedo, tengo miedo de que se vuelva malo. No quiero que te vuelvas malo, eres nuestro héroe, eres nuestro gallo, no puedes ser malo, Butcher, tú no, tú no, por favor, tú no. Pero bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa. Yo no soy la escritora de The Voice, si lo fuera, amigos míos, estaría todavía más ocupada de lo que ya estoy actualmente. Pero se ve bastante buena, se ve que al parecer la última tuerquita que tenía Homelander, la última terminó por votarse. Y es que es entendible, porque finalmente este tipo sí se enamora de Liberty. Tenían una relación bastante enfermiza, pero basada en puras mentiras dichas por ella, no así como tú eres. Y sí, amigos, yo ya estoy leyendo un poquito acerca de sus nuevos personajes. Y en efecto, vamos a tener una versión de parodia de La Bruja Escarlata, interpretada por Laurie Holden y el personaje se va a llamar Crimson Countess. Además de que también vamos a tener a los actores Katia Winter, Sean Patrick Flannery, Nick Wessler y Miles Gaston Villanueva. Estos actores no tengo mucha idea de quiénes van a interpretar, pero si ustedes lo saben también, por favor, déjenmelo en los comentarios. En pocas palabras, este trailer me gustó muchísimo, creo que fue una gran forma de regresar a este canal de YouTube. Y pues, amigos míos, es una buena ocasión, es una excelente ocasión para decirles que me sigan en mis redes sociales para que podamos platicar de todo lo que viene de noticias, de cine, series, cómics, videojuegos, entretenimiento en general. Síganme en todas mis redes sociales porque ahí podemos estar echando buen chismecito. Y suscríbanse a mi canal si apenas llegaron, si apenas encontraron y no tenían ni idea de que yo existía, pues ahora tienen ni idea de que existo. Ahora tienen ni idea de que aquí hay otra persona también creando contenido de estas cosas que nos encantan. Yo soy Andreida de Negri y nos vemos en un siguiente video. Les mando un besote. Grandotote. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.